¿Qué tal? Buen día, estimados amigos de Comunidad Cadefi, servidor y amigo José Alfredo Zaragoza. Buen día, pues en esta ocasión aquí muy contento y por supuesto ya listos hoy martes 27 de febrero de 2024, pues para platicar de temas muy interesantes, que además como una situación muy particular, usualmente no lo hacemos tanto, al menos por mi parte, pues vamos a tratar de ir viendo de a poco aspectos prácticos. Así que, pues muchas gracias por la confianza, muchas gracias por la invitación, por supuesto a Cadefi y por supuesto también muchas gracias a todos ustedes, Comunidad, que nos acompañan. El tema da para mucho, está sobre la mesa y tiene que ver específicamente con principales errores en materia fiscal, por ahí otro nombre que de pronto hemos manejado para este tema, son errores frecuentes en materia fiscal, dicen, cuentan, me han dicho, por ahí que luego son situaciones que, pues desafortunadamente, por desconocimiento, por un tema de no, pues no tanta difusión de la cultura fiscal, a veces inclusive al interior de las empresas, pues son errores que llegan a ser muy, muy recurrentes. Así que la mesa está puesta, bienvenidos, muchas gracias también a la gente que, pues nos va a apoyar ahí, pues manifestando sus inquietudes, cualquier duda, por supuesto no pretendemos saberlo todo, pero será importante también esa interacción con toda aquella comunidad que esté activa y haciendo sus preguntas y que nos permitan interactuar. Última advertencia, antes de empezar, es un tema que buscamos que sea totalmente interactivo. El material, por supuesto, es de apoyo, que implica un material de apoyo, pues que no tenemos que verlo de manera seriada, que quizá de pronto podamos omitir algunas láminas. Todo va a ir en pos de los tiempos, todo va a ir en pos de qué tanto puedan participar ustedes y, por supuesto, también, más que ser un material para el expositor, pues es un material de apoyo para todos ustedes, hecho, por supuesto, con mucho cariño. Y pues vamos a empezar, para luego es tarde, gracias, y vamos a ver los principales errores en materia fiscal. Vamos a iniciar por el principio, vamos a ver algunas generalidades, algunas situaciones, digo, a veces algunos se quejan que aquí, pues es como que la parte más teórica, ya nos va a venir a decir, error, el diccionario de la Real Academia, no, 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 para nada. Aquí más bien, más que hablar de conceptos, más que hablar de definiciones, me gustaría empezar tocando algunos puntos importantes y, por supuesto, medulares. El primero. Miren, usualmente en materia fiscal y en este tipo de capacitaciones, en este tipo de sesiones, hablamos de ley del impuesto sobre la renta, hablamos de la ley del IVA, hablamos, por supuesto, del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, en ese tenor, a veces hay cosas tan básicas, tan simples, que por más que uno dijera, en serio, contador, usted me va a hablar o me va a aclarar de esto, pero las damos por hechas, las damos por sentadas. Creemos que como tal son ya, pues, regla general. Y miren, vamos a hacer, yo siempre les digo un pequeño detox fiscal. ¿Sí? Primera situación, las leyes fiscales, vamos a pensar ley de renta, ley del IVA, no graban la emisión de comprobantes. ¿A qué comprobantes me estoy refiriendo? Por supuesto, al superpoderosísimo CFDI. Y me queda claro que es eje, por no decirlo menos, de lo que al día de hoy son las declaraciones prellenadas. Pero ojo, eh, la ley del impuesto sobre la renta, lo que pretende grabar, es la obtención de ingresos. En contraparte, aquellas leyes que se identifican con contribuciones de carácter indirecto, vamos a mencionar la ley del IVA, la ley del IEPS, pues lo que pretenden sujetar a imposición es la realización de actos o actividades. Eso nos tiene que quedar claro desde el inicio, si no nos vamos a perder. Ahora, miren, todo lo que hagamos bien, todo lo que hagamos mal, cada quien desde su trinchera, eh, como emprendedor, como dueño de negocio, como encargado, auxiliar administrativo, como asesor o contador, cada situación que hagamos mal, se identifica primero con un tema de desconocimiento, ¿sí? Eh, a veces no indagamos, no vemos más allá. Precisamente por esta situación de, pues es que aquí siempre lo hemos hecho así, pues es que aquí nunca hemos tenido problema, pues es que llevamos 20 años haciendo las cosas del mismo modo y bueno, por supuesto, eso lo que genera es que caigamos en una situación, en un área de confort y que pues las cosas las vayamos haciendo, eh, a veces mal, a veces medio bien y bueno, también va a ser un indicio de falta de control, ¿sí? Que es lo primero que quiero que revisemos, el control interno a razón de lo que es tanto la emisión de mis comprobantes fiscales como lo es la parte contable y por supuesto algo muy importante que es el cash, el efectivo, la liquidez, que luego, pues se nos olvida que es lo más importante, ¿no? Qué rico café nos hicieron aquí en Cadefi. Se nos olvida que es lo más importante a nivel de operación, o sea, contar con el recurso para poder levantar la cortina, para poder sobrevivir, poder operar un día más. Digo, no tiene que ser forzosamente sobrevivir. También puede ser para contar un día más, para vivir un día más. Obviamente me refiero en sentido empresarial. Y miren, vamos a empezar con todo lo que tenga que ver con efectivo. Usualmente, ¿dónde vamos a identificar estas partidas? Pues en la caja chica y por supuesto en las cuentas bancarias. Yo sé que hay inversiones a la vista, yo sé que de pronto podemos tener ahí algunos otros rubros de efectivo, pero vamos a irnos a lo más básico, ¿no? Estamos en generalidades, aspectos generales, y esta parte la tenemos que cuidar, ¿sí? Hay que cuidar aquella cobranza no reflejada en el banco, cheques no entregados y movimientos no identificados. Miren, por sí solo, a nivel de estado de cuenta bancario, no identificar un movimiento ya es una señal de que no tenemos un buen control interno, ¿eh? Digo, puede llegar a pasar una vez, no sé, de pronto, de manera no tan recurrente en el año, pero si vemos que en nuestro caso, con nuestros clientes, es una constante, pues invariablemente ya estamos hablando de una debilidad de control interno. Entonces debemos tener bien cuidada esa cobranza no reflejada en el banco. Debemos olvidar algunos mitos. Por ejemplo, no sé si recuerdan que las personas físicas acumulan sus ingresos al cobro efectivo, ¿sí? Por ahí, pues hemos topado en la práctica que luego quieren amarrarlo, algunos le llaman cuadrarlo. Yo siempre he dicho que en la vida se cuadra el balance, la balanza de comprobación, y pues por ahí ya muy entrados en gastos, la póliza, la póliza que se captura o que se prellena, ¿no? Luego también de estos comprobantes. Entonces, miren, hay que tener cuidado con ello. En las leyes, y específicamente personas físicas, como pueden ser personas morales también del reciclo, me dice que el ingreso se va a acumular cuando sea efectivamente percibido. Y me señala otras situaciones, ¿no? A satisfacción del acreedor. Me habla, por ejemplo, también cuando estos ingresos se perciban, pues propiamente en especie, ¿no? A través de bienes o servicios, a través de títulos de crédito, etcétera. Bueno, releyendo esas partes de la ley del impuesto sobre la renta, o incluso la ley del IVA, ¿no? Cuando hablamos de contraprestaciones efectivamente cobradas, yo nunca he encontrado ni he topado, a reserva de que ustedes me digan lo contrario, que, pues la ley señale que en el momento en que haya caído el recurso en el estado de cuenta bancario, que precisamente en ese momento tenga que ser cuando hay que considerar el efecto fiscal. Digo, a lo mejor por ahí estoy omitiendo algo, por ahí ya la vista cansada, mi presbicia me está traicionando, pero según yo, ahí me dice cobro efectivo. ¿Sí? ¿Y esto qué implica? Que si de pronto, y miren, vamos a aterrizarlo en situaciones prácticas. Si de pronto soy una empresa que tiene operaciones en mostrador, que le vende al público en general, y que en este caso, pues no precisamente tiene que llegar el dinero directamente al banco, vamos a pensar que en vez de 27 de febrero, hoy es 29 de febrero. Y vamos a pensar que tenemos la venta abierta al mostrador, al público en general. Supongamos que hoy cerramos la oficina, el local comercial, lo cerramos a las 4, y pregunta, ¿a qué hora vamos a encontrar abierto el banco? Para hacer un depósito. Digo, si de pronto es uno de esos bancos que te manejan tal vez una practicaja y que puedas depositar el efectivo ahí en un tipo cajero, obviamente me refiero a un tipo cajero automático, pues qué mejor, ¿no? Sin embargo, pues también conlleva un riesgo, ¿no? No es lo mismo entrar a la sucursal que hacerlo ahí en un pequeño anexo. Entonces, mira, ese dinero a lo mejor ya no se depositó hoy, 29 de febrero. Ese dinero se deposita tal vez, voy a inventar, ¿eh? El 3 de marzo. Pregunta, ¿el ingreso cuándo se tuvo que haber acumulado? Pregunta, ¿cuándo fue efectivamente percibido el ingreso? Y nos queda claro que fue hoy día último de mes, más allá, y ojo con esto, de que el dinero haya caído en el banco, pues en los primeros días del mes de marzo. Ahora, hay una palabra que luego ya no topamos tan frecuentemente en el ejercicio de la práctica. Conciliaciones bancarias. Esta situación me interesa mucho porque, mira, esto solo puedo obedecer a dos situaciones. La primera, desconozco del tema, llegué a una profesión donde todo se precarga, todo se prellena, llegué a una profesión donde todo lo controla o administra un software o un RP, que de entrada les doy un spoiler, luego también a veces el sistema o el RP para efecto de llevar y lograr unos procedimientos correctos, a veces llega a ser piedra de tropiez. ¿Sí? Esa es una, ¿no? El desconocimiento. La otra, pues que ya muy difícilmente, y dado que la empresa tiene acceso a una banca electrónica, y dado que una empresa más o menos ordenada, pues en el día a día lleva sus flujos de efectivo, no me refiero al estado de flujos de efectivo, ¿eh? Me refiero al flujo de efectivo como una herramienta de administración, sí, propiamente saber lo que vence en el día a día, saber con qué recursos cuento, qué se espera que recupere de cartera el día de hoy, ¿sí? Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Otra situación por la que no haya conciliaciones, pues simplemente es porque a veces no hay ni contabilidad, y creo que con eso le estoy diciendo todo. Habría de pronto que reflexionar, estimados, para cada uno de nosotros, ¿qué implica llevar la contabilidad? A lo mejor para mí la contabilidad y llevarla es nada más entregar líneas de captura. A lo mejor para mí es hacer como que voy a registrar operaciones en un software contable, a lo mejor para mí es hacer todo menos presentar declaraciones informativas. Entonces, pues la realidad es eso, ¿no? Al día de hoy hay muchas empresas, muchas micro, pequeñas, medianas empresas, que en realidad no cuentan con una contabilidad en forma, que no tienen la idea o la noción de lo que es propiamente una conciliación bancaria. Y bueno, no olvidemos también las NIF, las normas de información financiera, ¿no? Y justo ahorita me venía a la mente la NIF C1, que me habla de efectivo, y que habla, por decirlo así, y ahorita me rebotó aquí en la cabeza, un extracto donde señala que aquellos cheques girados y que todavía no se entreguen como tal, pues a los acreedores nos referimos, por supuesto, a proveedores de bienes y servicios, pues hay que quitarle el efecto contable, ¿no? Que podía ser esa salida de bancos, ¿sí? Con ese cargo al pasivo. Entonces, digo nada más por mencionar algo, ¿no? ¿Qué esperaríamos de la balanza de comprobación? ¿Qué es eso? Bueno, primero tenemos que saber qué es la contabilidad. Pero rápidamente, mira, para no estacionarnos mucho aquí, la balanza de comprobación es un resumen de todos los movimientos contables que hubo en el periodo. Puede ser periodo mensual, puede ser periodo anual, ¿sí? Y mira, aquí viene lo que muchos aman, muchos adoran, pero también lo que muchos odian, el XML. Ah, pero miren, se me pasó decir balanza de comprobación. Vamos a dejarlo así, al rato nos contextualizamos mejor. Cerrada y depurada al día último del periodo. ¿Sí? Entonces, hay que llevar finanzas en orden, partiendo desde la administración del efectivo. Hay que tener una sana y depurada contabilidad. Y ahora sí, vamos con el tema de los CFDI, comprobantes fiscales digitales por internet. También hay que tener controles internos. Por ejemplo, ahorita yo te preguntaría si en el área donde tú te desenvuelves, o en todo caso, si hay gente a tu cargo que realiza este tipo de actividades, ¿qué es lo que tú revisas cuando te piden validar los requisitos de contenido de un CFDI? Porque mira, allá en mi pueblo, allá en mi colonia, se da mucho, no se haya con ustedes, que lo que revisan es la representación impresa. Vamos a ver si tiene todos los requisitos del artículo 29A. Vamos a ver si cumple con aquellos otros requisitos adicionales de contenido en materia de la ANETSO 20, de la resolución miscelánea fiscal, vamos a contrapaginarlo con las guías de llenado, pero pues aún así todo ese esfuerzo se va a la basura en el momento que lo que yo reviso y trato de validar es un XML. No es un XML, o sea, que este ejercicio, esta actividad, lo esté haciendo con una representación impresa. Eso no me sirve porque, ojo, miren, vamos a ponerlo de esta manera. Mira, un PDF, como habitualmente le llamamos, o una representación impresa, en cualquier momento te la editan, ¿eh? Con cualquier procesador de textos. ¿Sale? Hay que meterle aquí dinero, hay que meterle a la tecnología. Esto va a depender mucho de qué tanto volumen de operaciones tengas, tanto en materia de emisión como de recepción de comprobantes, pues para poder validar, por ejemplo, que no tengas comprobantes duplicados, que no te hayan cancelado indebidamente, ves por qué insistimos que debes activar el buzón tributario, pero pues luego dicen, no, pues todavía no me van a multar, ¿no? Tengo de aquí al último día de, al primer día de 2025, no me van a multar, y pues así estoy a todas luces, ¿no? Para que no me notifiquen. Recuerden que para notificarnos cualquier tipo de acto administrativo, pues puede ser de manera presencial en el domicilio fiscal del contribuyente, y ante una dificultad de la autoridad por localizarnos, pues puede ser incluso por estrados. Entonces, más allá de los vicios que pueda haber, digo, a lo mejor por el tema de la forma, ¿no? Una mala notificación en un buzón, y a lo mejor por ahí hasta terminas tirando el acto administrativo, pero digo, hay que activarlo, ¿no? Porque también al buzón es donde nos llega una alerta de que nos quieren cancelar una factura. Hay que amarrar los CFDIs con la contabilidad y hay que amarrar los CFDIs con las declaraciones, pero hasta donde se pueda. Quiero aclarar que no son reglas de cocina, va a depender del tipo de contribuyente. Por ejemplo, las personas físicas y las personas morales del reciclo, por supuesto que a lo que van a estar más alertas es al cobro efectivo del ingreso, a la efectiva percepción, a la erogación, a la efectiva erogación y pago del gasto, ¿sí? Entonces, pues hay que voltear a ver el tema del recibo electrónico de pago o del complemento de pago que luego por ahí lo dejamos desprotegido, ¿sí? Y bueno, no cometer esos errores que ya no debiéramos cometer. ¿Cuándo comenzó el CFDI, señores? Estimados, estimadas, estimades, para no meterme en líos, ¿cuándo comenzó el CFDI? La realidad, pues teníamos incluso un antecedente de un CFD. Estamos hablando por ahí de 2004. ¿Y a qué punto quiero llegar? Pues que miren ya cuántos años, 20 años prácticamente interactuando. Aclaro que no era obligatorio, y de pronto ese CFD pues no era también para todo tipo de contribuyentes. Mucho tiempo coexistió con el comprobante fiscal en papel, pero pues al menos ya así de una interacción que haya con el gremio empresarial, con el gremio contable, pues ya el comprobante fiscal pues tiene 20 años, tal vez poco más de 20 años, y no logramos aprender a facturar. Entonces, miren, todo esto que curso tras curso y ponente tras ponente, expositor tras expositor te dicen de que no se está llevando a buen puerto, que hay un error aquí, que emites comprobantes fuera de fecha, o extemporáneamente, pues solo son indicios de que no se tienen sólidas políticas en materia contable, en materia de facturación, y por supuesto también en materia de administración de flujos. ¿Sale? Pero bueno, así las cosas, y parece que por aquí ya están llegando algunas preguntas de la comunidad Cadefi, en este caso Francisco López, a quien le enviamos un saludo, dice, cuando las operaciones se realizan en moneda extranjera, el IVA trasladado cobrado y el IVA creditable pagado deben de afectarse en base al tipo de cambio cuando se realiza el pago o se recibe el cobro o se debe de quedar como desde el inicio de la operación. Qué buena pregunta Francisco, pero fíjate que habría que ver dos vertientes. Tenemos la parte contable y tenemos la parte fiscal. Si nosotros hablamos de la parte contable, invariablemente tenemos que voltear a ver las NIF, las normas de información financiera, y específicamente tendríamos que voltear a ver las NIF de la serie C, que tienen que ver con cuentas por cobrar y aquella que tenga que ver con pasivos, que si no mal recuerdo debe ser por ahí cuentas por cobrar la NIF C3, tema de pasivo, la NIF C9. Y mira, ahí no quiero ahondar porque el tema de hoy es fiscal, pero sí te puedo decir que a nivel contable sí debe haber como tal un reconocimiento de dicha fluctuación. Ahora, retomando nuestro tema que es el fiscal, estimado Francisco, ¿y por qué lo contrasto? Para que no nos confundamos. Acuérdense que la contabilidad lo que yo registro son operaciones económicas, no operaciones fiscales ni legales. Volviendo al tema de la parte fiscal, recordemos que el IVA, la más de las veces, no es tampoco regla general, va a depender del tipo de actividad, del tipo de acto, pero el común denominador es que el tema de causar el IVA se da contra el pago efectivo de la contraprestación. Entonces, en este caso, y contestando a tu pregunta, estimado Francisco, el IVA se causa hasta que tú efectivamente cobras. Y en la fecha en que tú cobres esa enajenación, esa prestación de servicio o ese arrendamiento, al tipo de cambio que se maneje y conforme al efecto de conversión y lo que entre a tu banco, pensando que fuera una transferencia o algún depósito, pues ese monto total es el que tendrás que determinarle el IVA en un cálculo inverso, más allá, pues por ejemplo, de lo que, pues como tal, diga, por ejemplo, el comprobante fiscal digital por internet. ¿Sí? Digamos que el IVA también se causa al cobro efectivo y al pago efectivo. Entonces, como tal, algún reconocimiento en tema de fluctuación únicamente para efecto fiscal, pues como tal no lo tendríamos que hacer. ¿Sale? Voy a ver si tenemos algo más. Parece que es lo único. Vamos a continuar y enviamos saludos pues a los poco más de 250 personas que están conectadas. Ya vamos acariciando ahí las 270. Vamos a hablar de las cuentas bancarias y esta odisea, cuentas fiscales o no fiscales. Me queda claro que en este punto ya estamos convencidos que todas las cuentas son fiscales. Que en todo caso, si pudiéramos ser un tipo de distingo, sobre todo enfocados a la figura de la persona física, es que hay cuentas empresariales para manejar el negocio y hay cuentas de tipo personal. Espero que hasta ahí vayamos en el mismo sentido, vayamos en el mismo canal. Y esto porque es importante, sobre todo cuando pensamos en contribuyentes en pequeños, traemos ahí todo un revoltijo. Fíjate que tengo una cuenta bancaria donde me pagan mi salario pensando que soy trabajador. Fíjate que tengo esa misma cuenta bancaria y ahí me depositan cuando presto un servicio. Ya no estoy hablando de mi chamba, o sea, cuando yo de manera personal presto un servicio o fíjate que cuando vendo algo por Mercado Libre o vendo algo por Amazon, pues ahí también Mercado Libre y Amazon me depositan los pesitos. Pero fíjate que además es la misma cuenta bancaria donde como tal pues yo pago el teléfono, la renta, la luz, el streaming, estas aplicaciones, ¿no? de tipo Netflix, Prime, etcétera, ¿no? Entonces, miren, no estamos hablando de finanzas, pero por supuesto esto nos va a traer un orden y un mejor control interno, ¿sale? Esto si tú vas a un curso de finanzas y hasta el mejor gurú te va a decir separa las finanzas personales de las finanzas del negocio. Si utilizas monederos para hacer pagos, utiliza un monedero para todo lo que sea negocio y utiliza un monedero para todo lo que sean gastos de la casa, ¿sí? Y en todo caso, pues lo que tendría que estar en tu contabilidad es lo que manejes en tu cuenta de negocio. No sé, cuenta de actividad empresarial y profesional, cuenta donde pues todos mis inquilinos, todos mis arrendatarios me pagan las rentas de locales comerciales, de renta de departamentos, casa habitación, etcétera, ¿no? En la persona física pues lo tendremos que hacer así para más o menos llevar un control. Obviamente, todas las operaciones económicas que tienen que ver con el negocio que para efecto de las NIF le denominan ente, pues son aquello que entre a mi cuenta bancaria del negocio. Allá donde me pagan del salario, mi patrón, o allá donde pago los gastos de la casa o que de pronto también necesito mandar dinero para allá pero todo sale de aquí de mi cuenta del negocio, ¿sí? Entonces es más fácil hacerlo y distinguirlo a razón de personas físicas pero déjenme decirles que en la práctica no lo hacen. Y luego los vemos ahí tratando de ver qué depósitos se identifican con una deducción, los vemos ahí aunque no es el tema del día de hoy preguntando que pagaron el gas que a qué cuenta lo mandan, ¿sí? Que si es gasto de venta o es gasto de administración invariablemente pues ahí ya estaríamos hechos toda una sopa de letras. El tema de persona moral es más simple pero no se crean, luego también hay confusiones, por ejemplo cuántas veces no dice alguien fíjate que tengo mi empresa y fíjate que mi empresa ha levantado tanto de ventas, tanto de capital, le ha ido bien y actualmente en los bancos de mi empresa tengo ahí es donde hay que hacer la pausa no, no, no mangos no tienes tú tiene tu empresa pero tú no lo tienes ese dinero que está en la cuenta maestra en la cuenta bancaria de la empresa es de la empresa y se supone que se va a utilizar ese recurso tanto para realizar su objeto social que pues va a terminar siendo traducido en su actividad económica preponderante para efecto fiscal ¿sí? por aquello de lo estrictamente indispensable de las deducciones autorizadas entonces ojo con eso ¿eh? no es dinero tuyo es de la sociedad y aquí se complica más porque si de pronto dependemos totalmente de la sociedad pues requerimos hacer retiros aquí viene la pregunta del millón ¿cómo retiro de mi empresa? ¿sí? y se inventan una de cosas ¿no? miren ahí va la más kamikaze ahorita volteo a ver la cuenta bancaria de mi empresa necesito dinero ¡ay mira! si hay y me traspaso a mi cuenta de persona física y mira problema resuelto se nos olvidan situaciones tan básicas por ejemplo en la parte contable como lo es el postulado de entidad económica en la parte fiscal pues explícame ¿qué fue eso? le estás pagando dividendos al accionista le estás prestando dinero te recuerdo que la empresa no se hizo para financiar al accionista ¿eh? se hizo para resarcirlo sí yo entiendo que si tú y yo constituimos una sociedad mercantil pues queremos hacer un negocio ¿no? no era nada más para saber qué se siente tener una persona moral ¡ojo! si la empresa me está financiando pues tendríamos que pensar en figuras que a lo mejor de pronto no revolotean tanto en nuestra cabeza como pudiera ser el tema de dividendos fictos ¡ay mira! que fíjate que van a ser los 15 años de mi hija venga chepacay de la empresa nada más me transfiero a mi cuenta entonces hay que tener cuidado con eso aquí ya ni siquiera hablamos de control interno aquí hablamos de que pues nos aventamos al ruedo como el borra saber qué pasaba y al final del día no tenemos ni una mínima idea de cómo separar lo del negocio con lo de la casa y mira si te estoy hablando a ti es a propósito a ti no me importa donde te pesque si eres ahorita alguien que venía por aquí y eres dueño de un negocio te interesan estos temas si estás pensando en emprender o simplemente si eres contador desinformado como mucho tiempo lo fui yo y dices ¡ay mira! de lo que se entera uno en martes a eso de las nueve y media de la mañana ¿ok? tenemos más preguntas por supuesto dice Adalit soy una constructora y tengo ingresos por construcción a la tasa general del 16% y exentos por construcciones de casa habitación el IVA de las compras de la casa habitación es de